Tanto amor y no fue suficiente Nuestros caminos ya son diferentes Tristemente Lo bueno nunca dura para siempre Sabemos que nos haremos pedazos Pero alguien tiene que dar el primer paso Hace tiempo Que lo estamos evitando Ya sabemos bien que hay que despedirnos Pero duele porque todavía no estamos listos No te quieres ir Y yo no quiero que te vayas Quédate aquí Aunque seas solo hasta mañana Abrázame otra vez Como si no pasara nada Aunque sabemos que lejos estamos mejor No te vayas hoy Todavía no Todavía no Ya Brindemos por todo ese tiempo que juntos pasamos haciéndonos bien Viajando por la carretera Soñando despiertos Tocando tu piel Esperando a que llegue el alba Nosotros juntitos en cualquier hotel Que buenos serán esos tiempos donde nuestra casa parece al edén Y no es fácil soltarte la cintura Yo que ya he probado Y otras bocas no me cura Abrázate a mi pecho Que aquí estarás segura Y de antemano gracias por soportar mis locuras Ya Ya sabemos bien que hay que despedirnos Pero duele porque todavía no estamos listos No te quieres ir Yo no quiero que te vayas Quédate aquí Aunque seas solo hasta mañana Abrázame otra vez Como si no pasara nada Aunque sabemos que lejos estamos mejor No te vayas No te quieres ir Yo no quiero que te vayas Quédate aquí Aunque seas solo hasta mañana Abrázame otra vez Como si no pasara nada Aunque sabemos que lejos estamos mejor No te vayas Todavía no Todavía no No te vayas 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 No te vayas